Vamos a empezar lo que es el apartado de música, que es lo que todos estáis esperando. Un momentito que se me acaba de caer el papel. Y bueno, primeramente voy a pedir un aplauso para la profesora de DJ, Raquel. Por favor, un fuerte aplauso. Deciros, como muchos de vosotros sabéis, otros no, somos el Centro de Desarrollo Musical, la escuela que estamos ubicada en la calle Redondela. Y vamos a hacer el festival de lo que es la sección moderna de batería y guitarra eléctrica. Como os decía, Raquel es una novedad de cara al curso que viene, va a impartir los cursos de DJ. Y vamos a, mientras se preparan los guitarristas, que van a ser los primeros en salir, va a explicar brevemente un poquito en qué van a consistir estos cursillos. Un fuerte aplauso, por favor, de nuevo, para ella. Bueno, pues yo soy, voy a ser la profe de DJ de este año. Y yo, en un principio, voy a empezar lógicamente por abajo. Voy a empezar por lo más básico, que es que vamos a empezar a sincronizar el BPM, que es un poco lo que he estado yo haciendo ahí, así en términos genéricos. Me encantaría que los chavales se metieran a todos los estilos sabidos y por haber, porque, lógicamente, hoy en día, en las discotecas, cada día las discotecas son más especializadas. Entonces, a mí lo que me gustaría es que controlemos cuantos más estilos, mejor. Yo mi especialidad es el trans, pero a mí me gustaría trabajar con los chavales, pues el minimal, el house, el ten-house, todo la vida y por haber. Porque cuanto más nos especialicemos, más posibilidades tendremos de pinchar. Y luego, también otra cosilla, que esto va muy unido al tema del DJ, lo que pasa que es un sector un poco más, es un ligeramente diferente y un poquillo más durillo, pero bueno, es muy ameno también y uno puede terminar realmente enganchado. No, que es el tema de la producción. Hoy en día muchas discotecas, si no tenemos, si los DJ no llevamos temas propios, no nos van a querer contratar. Esto en España no está muy generalizado, pero en el extranjero sí. Y yo soy partidaria de que los chavales vayan al extranjero. O sea, ya por pedir, por bueno. Entonces, en el ámbito internacional nos van a pedir también que seamos productores. Entonces, me gustaría muchísimo que los DJs, las DJs, se metieran también al tema de producción, que también aspiramos a impartirlo, si es que hay suficiente gente en el cursillo de DJ. Y bueno, y más o menos, pues, en esto nos vamos a acertar. Así a grandes rasgos. Vamos a empezar ya, primeramente, con los guitarristas. El primer guitarrista va a ser Sergio.